Por ese calentario maestro, si Vamos a ir Al estilo de nuestra tierra El estilo y la calidad De los picaflores del gusto Jucariño Señoras, señoras Vamos a ir Como dice Señoras, señoras Dice Jucariño Para la tierra que no viene a ser El solitario Mubercito Su tienda Cascari Con su pareja Guabanaje Y su álbum y play Vamos a ir Mubercito Díselo ¿Qué diciendo? Parque, pata, chaviso Y hay amor ahí ¿Otra vez? ¿Por qué no? Veniste, linda, te voy a invitar ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no? Veniste, linda, cascaneo Oye, oye, esa no, seguridad Seguridad Arriba, mi gente Vamos a ir Vamos a ir Esa coreografía ¿Cómo se baila? Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Sonido CDM Lo máximo Riquito, pata Riquito Oye, chuchu Otra vez, otra vez Manachos y acharán No pariós que está aquí Manachos y acharán No pago hagas ahí Salud, salud, linda Vamos a ir Qué bonito Qué hermosa de caras Riquito Vamos a ir Vamos a ir Esa cintura Esa cintura Otra cintura Esa cintura Otra cintura Qué riquito Yo me sigo Qué riquito Vamos a ir Vamos a ir Chumilitas Estoy diciendo Salud Oye, Júber Salud, hermano Lindo Busco para De no pipa Tú ya Ya No Como Como Manachos y acharán Por ti Esa pared Por ti Riquito Solamente Júber 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 Qué bonita Anachana Con el chata Ahí Gira Que gira Gira Que gira Gira Que gira Esa pollita Vamos a ir Júber 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 Júber